Hola amigos de Scorpio, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente a su signo y también para su luna y ascendente aplica esta lectura. Vamos a pedir permiso a Dios para entrar en tus energías y que nos entregue el mensaje correspondiente a Scorpio. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para Scorpio a través de sus arcángeles, ángeles, guías y maestros. Scorpio, a través de un sueño vas a hacer un recorrido, va a ser como un viaje prácticamente, va a ser como un tipo de película que vas a ver a través de un sueño de tu propia vida. de todo lo que has vivido desde que tienes conciencia, desde puede ser 5, 7 años, 10 años, va a haber una sincronicidad de todas las cosas que has vivido, lo vas a ver como en una película a través de un sueño, vas a ir como viendo, en el fondo te vas a ver a ti misma o a ti mismo insertado dentro de esta película y vas a llegar a una conclusión con respecto a ti misma. Algunos van a encontrar la fortaleza que has tenido para enfrentar muchas cosas que incluso has olvidado. te vas a dar cuenta de lo valiente que eres y también te vas a dar cuenta porque hay algo que te van a mostrar y tiene que ver con lo que Dios hizo y que tú no te diste cuenta en un momento donde Dios puso su mano y su protección con respecto a algo que viviste en un pasado. Eso lo vas a ver a través de un sueño y cuando llegue ese momento en que tú veas lo que hizo Dios, va a aparecer la situación y también vas a ver a un ser de luz y eso tú no lo tenías como contemplado, no está en tu registro porque no lo viste. Entonces algo va a ocurrir, esa situación en particular, y siento que fue una situación fuerte o delicada y vas a ver a un ser de luz que actuó a favor tuyo y que te protegió de cierta manera, eso hará también en Scorpio que aumente tu fe, que aumente la credibilidad y también vas a ver quién es el ser de luz que te está cuidando día y noche. Puede que haya ayudado a un familiar tuyo o puede que haya ayudado a alguien cercano a ti o a ti misma o a ti mismo, pero esa revelación viene en una cronología de todo lo que has vivido durante esta vida y dentro de esa historia es cuando a ti te muestran quién fue el que estuvo ahí ayudándote y haciendo el milagro para que tú dejaras de sufrir con respecto a una situación un tanto delicada en Scorpio. Bien Scorpio, comenzamos tu lectura. Tenemos el ocho de espadas, la carta de la estrella y tenemos el seis de copas. Lo primero, el ocho de espadas, siento que estuviste como prácticamente, no sé si la palabra es o no es, pero siento como que estuviste secuestrada o secuestrado tú mismo dentro de problemas, dentro de dificultades, siento que estuviste como en un círculo de problemas y sentías que no ibas a salir de ahí. Es como estar encerrado en un lugar físico, pero lleno de problemas, lleno de dificultades, siento que era uno tras otro o uno tras otra dificultad y tú estabas como en el centro, en el medio y sentías que prácticamente no podías hacer nada. Siento que ya estás saliendo de esa situación. Fue algo que ocurrió, pudo haber sido un día, dos días, pero fue algo muy intenso, ocurrió como una situación en la cual no sé si tú fuiste enjuiciado o fuiste criticado duramente por un grupo de personas. Sentiste prácticamente que el mundo para ti se terminaba, querías un hoyo y ahí meterte y no salir más prácticamente. Fue una situación difícil porque veo mucho juicio hacia la persona de Scorpio, mucha crítica, como que esto no hubiese pasado si tú hubieses estado acá, esto no hubiese pasado si tú no hubieses actuado así, como que hicieron un juicio muy duro, una crítica muy fuerte hacia ti, Scorpio, y veo que eso ya se está desintegrando, se está ya resolviendo, ya se está eliminando totalmente. Luego viene la carta de la estrella, donde veo que tienes un ser de luz muy potente, enviado por Dios, desde el vientre de tu mamá, que te está protegiendo y cuidando hace mucho tiempo. Tienes una estrella gigante que te protege desde lo más alto, está contigo, envían muchos ángeles a cuidarte constantemente. Veo mucho acercamiento con la espiritualidad, con el mundo espiritual o celestial en este caso, a través de los sueños y meditaciones, en caso que las realices, hay mucho encuentro ahí celestial, vas a estar viendo señales, sincronicidades, van a aparecer muchas situaciones angelicales donde tú vas a decir Dios está conmigo y eso va a hacer de que tú rompas esta atadura que está en el ocho de espadas, que son esta atadura que tienes en el torso y esta venda en tus ojos. Todo eso lo vas a romper únicamente con la fe que tienes puesta en Dios. Esa fe te va a acercar cada vez más al mundo celestial y una vez que tengas encuentros celestiales, tú misma y tú mismo, Scorpio, vas a romper con ataduras, vas a romper con ese encierro o esa dificultad que tuviste en un momento que fue un problema tras otro. Tienes que hoy ir aumentando la fe porque eso hará que rompas ya... Siento que son cadenas repetitivas, puede venir de tu linaje familiar, pero siento que tu vida es prácticamente una película. Es como perfectamente tu vida está perfectamente armada como para hacer una película, una telenovela, una serie, porque tienes de todo. O sea, has vivido de todo, de dulce, de agrás, bendiciones, milagros, situaciones difíciles... Es un todo. Tu vida es como muy de adrenalina, pero siento que ahora te estás como inclinando más a lo que es el mundo espiritual. El 6 de copas habla de un reencuentro o encuentro con niños o tus hijos. Siento que... Esto es lo que veo, que algunas mujeres de Scorpio le están dando como la espalda a todo aquello que ya no sirve, como que le diste un giro a la vida y te estás enfocando a que tus hijos estén bien. Si, por ejemplo, en algún minuto alguna mujer de Scorpio se separó o está criando sola o solo a sus hijos, veo que le dan la espalda a quien no aportó, a quien se fue, y tú dices, no importa, pero a mis hijos les doy lo mejor. A mis hijos yo los tomo, los cuido y les doy los mejores consejos, virtudes, los apoyo, les doy toda mi fuerza, mi vida entera para que ellos sean felices. Le dan la espalda a lo que causa dolor, pero haces un giro en el sentido de esto no me sirve, me causa dolor, doy la espalda y me enfoco en la felicidad de mis hijos porque es mi felicidad también. Esto puede aplicar para algunas mujeres de Scorpio. En tu consciente e inconsciente tenemos proyecciones, las cargas y la soledad. Scorpio, lo primero que te voy a decir es que hay alguien que te está aconsejando amar. La carta de las cargas muestra a una persona que está apoyada en ti, que quiere que tú hagas todo a la dirección o a lo que él o ella mande. Le estás haciendo prácticamente la vida fácil a una persona que descansa en ti y eso provoca una carga tremenda. Así es que ten cuidado porque esta persona siempre te va a dirigir hacia donde él o ella quiere estar. Entonces te desvía de tu propósito vital, te desvía de lo que tú quieres disfrutar, hacer. Ten cuidado con eso porque si lo vas a permitir, entonces tiene que dejar de ser una carga porque es por voluntad. Pero si todavía no te has dado cuenta que hay alguien que está dirigiendo tu vida a su antojo, vas a tener que poner ciertos límites, rayar bien la cancha y hacer también el ejercicio de que tú tienes prioridades y que tienes responsabilidades que son parte de tu vida. Ahora bien, la carta de las proyecciones, que es la primera carta. No sé si ya llegó esta persona, pero en caso de que no haya llegado... Bien, voy a decir lo que me está llegando. Si tú lo quieres aplicar con una persona de física que ya haya llegado a tu vida, perfecto, ya llegó. Pero si no ha llegado, esto es lo que me están mostrando. Hay una dualidad contigo, en este caso Scorpio. Para las personas que están entre comillas solteras o no tienen nada formal todavía, hay alguien que viene de otra vida y esa persona siento que vas a tener que despedirla porque es un amor de otra vida que está todavía contigo. Esa persona no está viva, obviamente. Su espíritu todavía te acompaña en esta vida. Vas a tener que despedirte de él o de ella de una manera simbólica, de una manera consciente, pero a la vez simbólica en el sentido de que se está revelando esto. Si tú dices, me hace sentido a lo que voy a decir, despídete de él o de ella, diciéndole que te vas a reencontrar en otra vida con él o con ella para terminar esa historia. Pero por el hecho de que él o ella no está vivo en este mundo, no pueden terminar la historia. Pero sí, esta persona te está impidiendo que seas feliz en una relación de pareja. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que esta persona, cuando tú tienes pareja, esta persona está ahí contigo. Entonces, puede ser de que esa sea tu carga. Puede ser que esa persona de otra vida, no veo que te esté molestando, pero sí te está como aconsejando o te dice cosas como para que siempre estés peleando con las parejas que tienes, como para que siempre le estés reclamando que no me amas, que no pones atención, que no me brindas el amor, que me mientes, que eres infiel, o tú siempre estás como pendiente de todo menos de mí. Prácticamente, este espíritu que viene de otra vida, que fue tu pareja, no te está permitiendo tener una relación de pareja normal, sin terceros. O sea, esta persona pasaría a ser como el amante prácticamente sin serlo. Entonces, en el fondo, para muchas personas de Scorpio no lo sabían, yo lo estoy recibiendo en esta lectura, entonces puede que aplique para ti, rescátalo si es así, toma, considéralo, medítalo, canalízalo, y si es así, si tú dices sí, muchas veces no sé por qué reacciono así con mis parejas, es porque hay un espíritu que está ahí constantemente haciendo de que tú pelees con tus parejas para que no estés con él, o para que no estés con ella, y eso hace cortes. Como que puedes tener, o has tenido muchas parejas por ese sentido, porque nunca has podido centralizar, nunca has podido echar raíces con alguien, porque esta persona de otra vida no quiere que tú tengas una pareja. Así es que despídela, dale amor, dile a tus guías espirituales que hablen con los guías espirituales de él, y se lo puedan llevar a descansar, para que a ti te deje tranquilo o tranquila, y tú puedas hacer tu vida, porque esa persona tiene que irse. Él está todavía en un plano como muy en el limbo, porque todavía no encuentra la luz. Tiene que irse a la luz, pero está muy solitario, y te necesita todavía. Todavía él piensa de que él es parte de tu vida, y que él o ella es el dueño de tu vida, y que tú le perteneces prácticamente. Entonces, por eso te ha costado tanto tener relaciones de pareja, por eso te ha costado tanto. Esto obviamente es para las personas que estoy diciendo esto, quizás no va a aplicar para todas las personas de Scorpio, pero si te hace sentido, esa es la revelación que te está entregando el Tarot 8C, de que este espíritu de otra vida todavía se siente empoderado contigo, y debes despedirlo, debes pedirle, de esta forma, pídele a los guías espirituales, o al ángel, directamente al ángel guardián, de esa persona que ni tú sabes quién es, porque obviamente es de otra vida, quizás tengas que hacer una regresión, como para saber o entender. Entonces, lo mejor es lo que me están diciendo, es que le pidas al ángel guardián de ese espíritu, que lo venga a buscar, que despídelo con amor, y dile que en otra vida y en otra oportunidad van a poder cerrar esa historia de amor, pero que ahora te deje en paz, y te deje tranquila, o tranquilo para poder vivir lo que te toca vivir en este plano. ¿Ok? Espero que se haya entendido, voy a estar atenta a los comentarios, pero obviamente esta lectura, lo más probable, no haga sentido para todos los escorpios, pero para los que sí les haga sentido, espero haberlos ayudado. Dice tu ángel de la abundancia, rompe con los votos de pobreza. Querido amigo, no hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer, consciente o inconscientemente, en cualquier momento de tu vida. Al hacerlo, todos los efectos de estos votos se desharán para todos los implicados en todas las direcciones del tiempo. Organización. Te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos. Asegúrate de mantener tu agenda ordenada también. El angelito que mira, guau, el ángel del amor, qué hermoso. Scorpio, el ángel del amor les dice, amar es decirle sí a la vida. Cada vez que tengas ocasión de amar, lánzate, porque el amor es la única razón para vivir. Si miras las cosas con los ojos del amor, las transformarás. Y tu decreto en positivo, tengo una maravillosa relación con mis amigos, mi familia y mis compañeros de trabajo. Guau. La gente me aprecia. Me siento bien al expresar mis sentimientos. Puedo conservar la serenidad en cualquier situación. Scorpio, recuerda que no realizo lecturas personalizadas. Trabajo solamente en YouTube de manera gratuita. No tengo Facebook y solamente me puedes contactar a través de los comentarios que están aquí abajo en el video. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere y mañana lunes 20 de julio voy a estar en un en vivo a la una de la tarde, horario de Chile. Nos vemos y bueno, obviamente te doy la más cordial bienvenida si puedes estar en el en vivo o si eres nuevo en mi canal. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.